Hola que tal cósmicos y cósmicas, en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a los dinosaurios que vienen para el segundo semestre del 2020, así que no te pierdas este vídeo y acompáñame a verlos. Para este recuento de las figuras más emblemáticas de Jurassic World del 2020 de la marca Mattel, comenzaremos con las figuras más curiosas y tiernas que son los Snapsquats, en los que podemos ver al protagonista de la serie de Netflix el Anquilosaurio Bumpy en color amarillo con azul, además del antagonista de dicha serie, el Carnotaurus, en un color rojizo y la trompa y la cabeza negras, así como un Triceratops en color verde y Almosasaurus en color azul, además de un Parasaurolophus en sus colores típicos. Cabe destacar que el plus de estas figuras es que tienen un toque metálico en la pintura, a diferencia de la colección pasada. Otra de las tiernas figuras que se anuncian para esta mitad del 2020 es sin duda la Indominus Rex Frenessy, la cual tiene un enorme parecido al diseño de los Snapsquats, solo que esta tiene un tamaño mucho más grande que ellos. Esta figura tiene la función de morder de manera frenética al jalar su cola, de ahí que le hayan puesto ese nombre y que le hayan incluido un trozo de carne. Como dato curioso en el empaque también se señala que esta figura forma parte de la serie original de Netflix. Siguiendo con los dinosaurios basados en la serie de Netflix, Jurassic World Camp Cretaceous, vemos que también estará a la venta en los próximos días la cría de anquilosaurio Bumpy, con sus característicos colores azul turquesa en el lomo y un color beige o amarillo en las demás partes del cuerpo. Este dinosaurio incluirá además una tarjeta y al igual que la pequeña Indominus Rex Frenessy tendrá una señalización en la parte superior derecha donde se indica que es parte de la serie original de Netflix. Como parte de las figuras más realistas veremos que saldrá a la venta el Camp Adventure Set, que incluirá un hermoso Stegosaurus en tonalidades oscuras y un Baryonyx con un Repaint en tonalidades verdes. Además de incluir al pequeño Bumpy el anquilosaurio y la figura humana de Darius, el niño protagonista de la serie Camp Cretaceous. Como dato interesante es importante resaltar que todo este set está a tamaño escala, de ahí que Bumpy venga tan pequeño. Sin duda alguna una de las figuras más emblemáticas de esta nueva serie de Netflix es el Carnotaurus Toro, el cual por cierto y en algunas partes de América Latina ya se encuentra a la venta. Esta impresionante figura viene con una función de mordida cuando le jalas la cola y un rugido electrónico. Es de color rojizo y un color cálido en la parte de abajo además de tener tonalidades oscuras que le abarcan la cabeza y parte del lomo. Sin duda esta figura no puede faltar en tu colección. Como parte de la serie Savage Strike Ataque Salvaje está también el Velociraptor Echo, el Stygimoloch, el Styracosaurus y el Scutosaurus. Por su parte el Velociraptor Echo viene con la acción de brincar al impulsarse con las piernas en un color café predominante, con un color más claro en la parte de la barbilla y el cuello y en el lomo con unas rayas negras y un difuminado en rojizo. El Stygis se nos presenta en un café muy marcado, el Styracosaurus en un color verde y el Scutosaurus con un color rojizo. De la línea Primal Attack, Zone Strike, Ruge y Ataca, Mattel nos presenta por primera vez al Irritator y al Mahungasaurus en café con azul y verde con amarillo respectivamente. Además de traernos también un Parasaurolophus y un Sinoceratops. Por cierto este último tiene un diseño diferente al que nos presentó anteriormente ya que este tiene un gran cuerno. Sin duda el T-Rex rugido épico Primal Attack de la serie de Netflix Camp Cretaceous es una de las figuras más esperadas y es que su mecanismo hace que con la cola pueda rugir a la vez que mueve el cuello. Además el color es un café claro con uno más intenso en el lomo. Muchos dicen que hasta ahora es el mejor T-Rex que ha sacado Mattel. Asimismo otra de las figuras más deseadas es la Indominus Rex Colosal a la cual le caben aproximadamente 20 minidinos los cuales puedes sacar por la parte de abajo. Cabe destacar que mide alrededor de 95 centímetros de largo o sea mide casi un metro de largo. Sin duda con su tonalidad clara casi blanca y además de su gran tamaño te cautivará. Sin embargo y ya para finalizar hay dos sets que se esperan con ansias. El primero es el set de los 10 minidinos articulados y con acción. Dicho set incluye al pequeño Bumpy y a un hermoso Ceratosaurus. Y el segundo es el multipack de Legacy Collection Escape de Isla Nublar que incluye al Dr. Hammond y a la Dra. Sackler además de los dos velociraptores épicos de Jurassic Park 1 así como el famoso cintillo que todos reconocemos por la escena clásica en la que el T-Rex salva a los protagonistas de los velociraptores. Seguramente recuerdas esta escena. No cabe duda que las figuras que vienen para este segundo semestre del 2020 están padrísimas. No obstante nos faltó hablar de otras figuras de alta gama como el Dilophosaurus de la Amber Collection, la Velociraptor Delta de la misma colección y el set de Barbasol Nedric que se dio a conocer en la Comic Con de San Diego. Y de todos estos dinosaurios de la Top Fire de Mattel 2020 ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál fue el que más te gustó? A mí en lo particular el que más espero y el que más me gustó es la Indominus Rex Colosal. Pero me gustaría conocer tu opinión. Escribe en los comentarios de todos los dinosaurios que vimos cuál es el que más esperas. Estoy ansioso de conocer lo que tú también piensas. Recuerden que si quieren un saludo escríbanlo también en los comentarios y yo con mucho gusto en el próximo episodio les voy a mandar un saludo. No olvides suscribirte al canal, dale a la campanita de notificaciones para que te avise cuando esté subiendo un nuevo vídeo y sígueme en mis redes sociales. Y bueno pues esto ha terminado y llegó el momento de decir adiós y con esto nos despedimos. ¡Venga! Ah no ¿verdad? Que aquí no es. Se me va la onda, se me va la onda. Y bueno pues ahora sí nos vemos en el próximo programa.